Mira, logré quitar todos estos componentes sin maltratarlos. Si eres un aficionado a la electrónica como yo, necesitas uno de estos. Se trata del mini-host plane MHP30, una pequeña cama para calentar circuitos de tecnología de montaje superficial SMD. Dentro de la caja encontraremos el dispositivo y dos cajas más. Parece un cable y un adaptador. Oh, el dispositivo se ve espectacular, pero es más pequeño de lo que imaginé. Veamos el adaptador. Creo que este es un accesorio muy interesante ya que alcanza hasta 65W de potencia y se siente de una calidad increíble. Aunque viene con una conexión europea, podemos usar un adaptador como este para poder usarlo en México. Ahora miraremos el cable. La caja es resistente y el cable vaya que sí es genial. Se siente resistente y tiene una textura como los audífonos alámbricos del iPod. Creo que volveré a comprarlo solo por el cable y el cargador. Recuerda que puedes comprar el original en la tienda de módulos de PCBWay ahora mismo. Lo puedes encontrar por 108 dólares, unos 1800 pesos mexicanos más envío. Te aseguro que vale la pena.